¡Viva la mañana! Ven a celebrar la vida ¡Viva la mañana! Y aquí empieza el nuevo día ¡Viva la mañana! De vuelta a BLM Revista, gracias por estar del otro lado. Como todos los lunes, información nutricional para que usted cuide su salud y de la gente que tiene a su alrededor. Y para eso le damos la bienvenida a Andrea García que ya está de nuevo con nosotros. La licenciada García hablando hoy de un tema muy importante. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Muy bien Anissa, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, hablando como siempre de la salud de la familia. Ya hablamos de desayunos muy nutritivos, las loncheras que pueden llevar nuestros niños y hoy vamos a estar hablando de los milagros de la naturaleza. Todo lo que tenemos a nuestra disposición y los aportes que puede dar a nuestra salud. Así es, empezamos muy bien el año y espero que estén utilizando estos consejitos, poniéndolos en práctica. Y pues precisamente, si han oído por ahí, realmente la medicina no sería necesaria si nosotros tuviéramos esa alimentación que nos ayude a prevenir enfermedades o deficiencias. Y la naturaleza, la naturaleza es sabia y nos va dando cada alimento que va a proveernos nutrientes para que todas las funciones de nuestro cuerpo estén en orden, funcionen, puedan llevar su curso natural y no necesitemos de esas sustancias extras que finalmente se forman de la química. Es mucho mejor lo natural y sabemos que tenemos a nuestra disposición todo lo que necesitamos. Pero Andrea, aquí una pregunta personal, porque yo siempre me hago la idea de cuánto realmente tengo que consumir para recibir las vitaminas que mi cuerpo necesita. Por ejemplo, yo sé que la naranja tiene vitamina C, pero ¿cuántas naranjas me tuviera que comer al día para decir, ah, bueno, el aporte de vitamina C es significativo? Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta, Anitza. Es cierto que la cantidad que necesitamos, si es importante, la ración de frutas y vegetales, que son los principales milagros de la naturaleza, deben de ser por lo menos de cinco al día. Cuando hablo de cinco porciones, me refiero aproximadamente a cinco tazas. Entonces, ¿qué tanto tiempo nos da de consumir esas cinco tazas? La taza de naranja, la taza de fresa, la taza de espinaca, la de brócoli. Aquí es cuando entran en importancia pues estar suplementando o sustituyendo nuestros alimentos con alguna sustancia química. Sin embargo, sí les traje algunos ejemplos que son fáciles de consumir, que podemos meter en la lonchera de los niños, en la lonchera de los adultos, en la dieta para toda la familia, para que no tengamos que depender de alimentos o sustancias químicas, sino que lo podamos obtener naturalmente. Y como muy bien me decías, no es que me tenga que comer la libra de fresas, pero si me como una naranja a la mañana, unas fresitas de refacción de la media mañana, un poco de espinaca, allí ya voy haciendo pues un número interesante. Y más completo. Así es. A mí me gusta recomendar variedad. Cada fruta, cada verdura nos va aportando un nutriente diferente. Entonces, si yo pretendo todos los días consumir bananos, por ejemplo, en el desayuno, sí, estoy disfrutando de todos los nutrientes del banano, pero me estoy perdiendo de aquellos de la fresa o me estoy perdiendo de aquellos del tomate, de los arándanos, etc. Entonces, variedad es la clave y la segunda importancia está en la cantidad. Perfecto. Vamos a ver las opciones que tenemos acá y qué es lo que estuvieran aportando a nosotros. Son mis favoritas, porque realmente estas opciones que tengo por aquí son las que más beneficios nos van a aportar de una forma natural. Y seguramente lo hemos escuchado. Empecemos por el ajo. Me imagino que hemos escuchado ese ajo que muchas personas se toman o incluso extractos de ajo que nos funciona para el corazón, para reducir mis niveles de colesterol y reducir mi presión arterial. Esto es gracias a que el ajo tiene una sustancia que se llama alicina, que lo que hace es que disminuye los niveles de colesterol malo que se van acumulando y formando esa plaquita en mis arterias y al mismo tiempo las vasodilata o más bien abre y aumenta su diámetro. Entonces, esto reduce la presión arterial. Es delicioso. Y sí es cierto que esas bebidas o ese ajito que muchos consumen incluso en la mañana es recomendable. Es recomendable. El problema es que cuando lo sometemos a calor o a una preparación pierde muchas de sus propiedades. Por lo tanto, sí deberíamos de consumirlo crudo. Crudo, perfecto. El ajo entonces no puede faltar en nuestra dieta aparte que es delicioso. Eso sí que lo coma toda la familia, ¿verdad? Para aguantarnos. Exacto. Para que todos estemos en la misma sintonía. Bueno, aquí las presas de mis frutas favoritas. Y de todos. Así que esta es una forma fácil y rica de disfrutar de propiedades muy importantes. Las presas nos ayudan para algo. Ojo, todas las mujeres. La piel. Vitamina C es uno de los nutrientes principales de las presas. Y la vitamina C, recuerden que nos ayuda para cicatrizar heridas. Aparte del sistema inmune, elevar defensas. También nos sirve para producir colágeno. Ese colágeno que nos va a mantener pues con nuestra piel más radiante, más luminosa, más estirada. Y además es un buen antioxidante. Antioxidante que protege mi piel de los rayos del sol, pero que también protege todo mi cuerpo. Entonces también es un buen aliado contra enfermedades como por ejemplo cáncer. Exactamente. Y puede ser una rica merienda de media mañana o media tarde. De aquí tenemos nueces. Nueces. Un poquito difíciles de conseguir. Me han comentado muchas veces, pero es importante que por ahí las incluyamos por lo menos unas dos veces a la semana en nuestras ensaladas o las podemos agregar en forma de refacción. ¿Habías escuchado, Anitza, que dicen que la nuez tiene una relación o una forma con el nuestro cerebro? Ah, sí es cierto. Y realmente es porque los beneficios que aporta son principalmente para el cerebro. Cuenta con unas grasas buenas que lo que ayuda es a que esos conectores o esas señalizaciones químicas que se dan a nivel de cerebro se lleven a cabo más fácilmente. Entonces nos ayuda incluso a mejorar la memoria. Esas veces que nos pasa que no me recuerdo, no me recuerdo, pero ahí lo tengo y se me acaba de olvidar. Bueno. Esa puedo ser yo. Me quedo con las nueces entonces. Entonces le dejamos las nueces a Anitza al día de hoy. La porción, como siempre, un puñado. Un puñado. Todo cuando hablamos de grasas es un puñito. Más o menos lo que vemos por aquí. Ay, qué rico. Y son muy buenas para mejorar la memoria. Son deliciosas. Bueno, todo lo que tenemos acá es muy, muy rico. También de lo favorito en casa, ¿verdad? El aguacate. El aguacate. Así es. Todo el mundo le encanta. Incluso a veces nos pasamos un poquito más. Recuerden, el aguacate no es fruta, es una grasa. Entonces sí debemos de limitar su consumo. Pero es una grasa buena. Es una grasa que ayuda a proteger mi corazón ya que me aporta algo que se llama omega-3. Para todas las personas vegetarianas que no consumen pescados, el aguacate es una muy buena fuente de omega-3 que ayuda también como antioxidante para proteger todo mi cuerpo y ayuda a la salud de mi corazón. ¿Medio aguacate está bien? Medio aguacate pequeñito. Si es así pequeñito, podemos consumir medio. Si el aguacate fuera muy grande, entonces les recomiendo la mitad de la mitad. Muy bien. Un cuarto de aguacate. Y el tecito de la mañana no puede faltar, ¿verdad? Ojo, té verde. Ah, verde. El té verde es el que tiene principalmente las propiedades. Todos los tés tienen sus bondades. Sin embargo, el té verde me ayuda como diurético y me ayuda a acelerar un poquito mi metabolismo. No le podemos dar toda la responsabilidad de esas calorías extras que yo consumo. No, el té verde no me puede hacer milagros. Sin embargo, sí me ayuda para sacar mis líquidos y acelerando un poquito mi metabolismo pierdo peso más fácilmente. ¿Cuántas tacitas de té verde al día? Tres, cuatro por el contenido de cafeína, pero por lo menos que no falte la de la mañana. Qué rico. Y aparte es delicioso. Así que puede ser una muy buena opción si usted no acostumbra a tomar cafecito, puede tomarse su té verde. Aquí ya vemos algunos milagros de la naturaleza. Lo tenemos a nuestra disposición en Guatemala. Gracias a Dios podemos adquirir estos productos. La fruta en el mercado es increíble. Así que es de aprovecharla. Exactamente. Así que, Andrea, muchas gracias. A cambiar esos hábitos, por favor. A lo mejor en el 2016 usted se propuso esto. Estamos comenzando año y esos cambios se tienen que ver reflejados en nuestra casa, incluso desde niños, ¿verdad? Así es. Y para eso, pues, estoy a la orden. Para lo que necesiten los consejitos que por ahí les puedan funcionar y poner en práctica, adelante. Aquí está Andrea García todos los lunes. Los datos de ella aparecían en pantalla. Si usted quiere consultarla a ella directamente, quiere saber cómo mejorar ese estilo de vida, tiene que tener a una nutricionista a su lado. Así que, Andrea, está a las órdenes. Y si tiene sugerencias de temas para tocar aquí en Viva la Mañana, con mucho gusto también lo recibimos a través de nuestra página de Facebook. Andrea, gracias y feliz semana. Muchísimas gracias, Anitza. Igualmente para ti y para todos. Continuamos ahora con mucho más de nuestro programa. Ya 9 con 10 de la mañana y nosotros sabemos que es época de regresar a clases y uno se pone a pensar, regresan los niños y le dicen típico, ¿no? Tengo una tarea, tengo que hacer esto, lo otro. Y, pues, ¿por qué no darles lo mejor para que puedan hacer sus trabajos? Y por eso es que Norma nos acompaña aquí en Viva la Mañana. Miren ustedes, la verdad es que son unos productos increíbles. Por ejemplo, aquí tengo unos caballones con una variedad de colores. A mí me encanta todo lo que Norma tiene para darle, no solo a los niños, sino que también a las familias para que puedan acompañar padres a hijos a jugar aprendiendo. Y es por eso que aquí viene el consejo de Norma de este día. Norma, el arte de compartir, presenta. Amigos de Viva la Mañana, en esta ocasión, pues, yo tengo la oportunidad de compartir con una familia muy bonita. Ellos son los Beckley. Se los voy a presentar. Ella es Elizabeth, levanta tu mano, mi amor. Muy bien. Luis Beckley, que es el papá. Mónica Beckley. E Ian, que también está ahí saludando. El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir un poco con ellos, quienes nos van a dar también consejos con respecto a la importancia de jugar con los pequeños de la casa y cómo de esta manera puede potencializar a que sean niños más felices. Sí, básicamente la felicidad infantil se ve y se desarrolla a través de los juegos. Actualmente los niños, pues, los espacios han ido reduciéndose, ¿verdad? Depende donde el contexto, donde viva el niño, pues, se puede prestar o no para estas actividades. Un juego podría ser de los que ya no vemos ahora. Un tenta, un llévala, un arranca cebollas, un tira la lata, ¿verdad? Pero ahora actualmente los juegos ya no son así. Y queda en nosotros los padres el haber recibido esos juegos de nuestros padres y transmitirlos a ellos. También el tiempo no es un factor favorable, pero debemos de tomarnos un tiempo, como dice la ciencia, un promedio de media hora. Media hora para estimular ese aprendizaje espontáneo que tienen los niños. Conocemos de las inteligencias múltiples que no solo se desarrollan dentro de un aula, sino también aquellas que a través de pequeñas actividades que puedan ellos expresar sus emociones, ¿verdad? Su enojo, su tristeza, su frustración. Pero un niño feliz creo que es el que juega. Sano y, pues, no solo recursos electrónicos, ¿verdad? Mónica, platiquemos un poco acerca de cómo todos estos juegos pueden mejorar el autoestima de un niño, pero también la relación que puede haber intrafamiliar, la relación entre todos ustedes. Claro, la relación intrafamiliar fomenta sus emociones, su seguridad en sí mismos, cómo ellos van a aprender a relacionarse no solo con adultos o con más niños, lo que les va a ayudar a que en casa pueden ellos decir, me siento enojado, me siento molesto, me siento feliz. Cómo enseñarle nosotros a ellos a que pueden expresar sus emociones con palabras, no con golpes, no con gritos, ¿verdad? Y eso va a ayudar a tener a unos niños más felices, ¿verdad? A sentirse plenos, ¿verdad? Y a que puedan ellos recibir más conocimiento, ¿verdad? De esa misma manera, en casa les podemos enseñar muchas de las actitudes con las que se van a relacionar afuera en la calle, ¿verdad? Mónica, Luis, Elizabeth y Ian, muchísimas gracias por esta entrevista. Vemos que son una familia muy linda, muy feliz y obviamente ese mínimo de 30 minutos que usted puede dedicarle a los pequeños de la casa va a servir muchísimo para la felicidad no solo de ellos y la confianza, sino también la felicidad intrafamiliar que ustedes pueden tener y que puedan compartir precisamente como familia. Estos consejos que son gracias a Norma. Norma, la vida que imaginas, presentó. Seguimos aquí en la sala. Aquí seguimos. Aquí estamos, en familia. Gracias a Norma por esto. ¿Y saben por qué estamos aquí sentados? Porque precisamente vamos a hablar del tema del día. El tema que vamos a abordar esta mañana seguramente, bueno, lo conocen, quizá lo han experimentado las mujeres en Guatemala. Es el acoso callejero. Miradas, silbidos, patanadas que les gritan a las mujeres. Eso precisamente es el acoso callejero y es el tema que presentamos esta mañana. Incómodos halagos. Es una manera quizá bonita de decir decente el acoso callejero donde realmente pasan de ser halagos a ofensas muchas veces para las mujeres. Ustedes quizá estarán de acuerdo conmigo. Les voy a presentar a nuestra invitada esta mañana y es Lidia Guerra del Observatorio de Contra el Acoso Callejero Guatemala. Lidia, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas días, Lidia. No, a ti por estar con nosotros. Mira, discutiendo un tema que como decimos es quizá en Guatemala no muy discutido porque se toma como cotidiano, como normal, como algo que es parte de la norma. Y de la cultura. Cuando no debería de ser, ¿verdad? Exactamente. Quiero empezar el video. Ahorita voy a escuchar lo que tienes que decir al respecto pero quiero que todos veamos y en casita también una campaña que se lanza en Perú respecto al acoso callejero que resulta quizá un poco chistosa cuando uno lo ve pero tiene un fondo muy importante. Quiero que la observemos a continuación. Ya anda avanzando.